¿Qué tal mis amigues? Bienvenidos a este su canal Miriam dice y ya lo sé me desaparecí por completo por meses pero hoy te traigo una buena pero mala noticia estoy contagiada de COVID y yo sé que esto ha sido de lo más sonado por años ya y pareciera que no se va a acabar al menos pues por todo lo que ha estado sucediendo desde el 2019 que pues esta enfermedad comenzó y hasta el día de hoy pues que creen me alcanzó estoy contagiada de COVID y te voy a platicar cómo ha sido esta semana porque llevo una semana contagiada y pues bueno te voy a platicar mi experiencia ya para no hacértela tan larga todo comenzó el día 25 que fue la Navidad primeramente un día antes mi familia se reunió yo no estuve presente pero en la reunión alguien estaba enfermo de gripa un amigo cercano de la familia era quien supuestamente tenía gripa entonces esta persona decide aparecerse, estar en la fiesta, convivir obviamente como era Navidad y como era entre mi familia nadie iba a respetar ni el distanciamiento social ni la mascarilla, ni el X, ni el Y, ni el Z, ni nada de lo que se ha estado fomentando meses por meses el caso aquí es de que el día siguiente que fue el 25 en mi casa tuvimos una reunión como quien dice pues para el recalentado que no hubo recalentado pero aparecen pues otra vez mis familiares y una de las personas que vivían con esta persona que dio positivo al COVID estuvimos platicando aparentemente ellos nada más creían que era una gripita que se iba a ir, que se iba a recuperar para lo que fue el lunes nos enteramos yo y mi familia que esta persona dio positivo al COVID para esto mi familia se enfermó mi papá, mi hermano, algunos de mis familiares también tuvieron gripa pero fue simplemente eso, gripa yo hasta el día miércoles de la siguiente semana comienzo a sentir síntomas de gripa principalmente lo que es congestión nasal que tenía el escurrimiento nasal también tenía ojito lloroso pero nada fuera de síntomas de gripa por el alto volumen de personas que se estuvieron contagiando del COVID en esta fecha tan especial como es la Navidad yo no pude encontrar ningún lugar donde me pudieran hacer el test para ver si era positivo o negativo mientras tanto pues mis síntomas estaban ahí de gripa, con pastillas, de venta libre pues me estuve recetando y todo parecía normal ¿no? una gripa común y corriente hasta el día sábado por la noche, domingo en la madrugada tuve un dolor de cabeza terrible que yo esa noche ni siquiera pude dormir porque me estaba quejando no sé si me entiendas pero yo misma me despertaba porque hacía ruido en la noche me estaba pues quejando de que me sentía mal pero no tenía temperatura ni nada solamente un dolor de cabeza que ni siquiera era yo capaz de identificar donde lo tenía y a pesar de que me presionaba alrededor de la cara me tocaba el cuello, la espalda, hombros para ver que en donde era donde yo sentía el dolor o donde tenía yo pues la tensión como pues no sé si a ti te pase pero a mí sí que cuando yo estoy como estresado, muy cansada se me forman como unas bolitas en la espalda y eso me provoca dolor de cabeza bueno, esta vez era tan diferente porque como te digo no podía ubicar donde yo tenía en sí el dolor de cabeza para el domingo yo ya estaba congestionadísima o sea, despierto, estoy bien y ya después de unas horas ya también el pecho lo tenía congestionado como si yo quisiera toser y tuviera mucha flema pero al mismo tiempo mi pecho pues estaba normal o sea, no estaba ronca de esta parte sino que era algo como entre garganta o sea, es algo que no puedo describir exactamente bien bien porque es algo es algo raro es algo diferente pues es como que el pulmón está bien pero está congestionado como una capa encima si lo tuviera el pulmón y te y te está pues ahí ¿no? como haciendo sentir congestionada bueno el lunes que fue el 3 de enero fui a la clínica me hicieron un COVID test me dieron esteroides y y ellos pensaron que era una gripa normal porque pues bueno así es como se me presentó pero para el miércoles ya tuve mi resultado que pues era un resultado positivo al COVID ellos me sugirieron pues solamente seguir con los medicamentos de venta libre si me sentía mal pues ya digo mal de ya no puedo estar en casa las medicinas fallaron pues ya ahora sí correr al hospital ¿no? y pues bueno lo que hice fue ir a la farmacia y preguntar por algún medicamento que fuera mucho mejor porque como te digo en la clínica ya no me quisieron dar ningún medicamento la instrucción fue ir a la farmacia y preguntar al farmacista pues por alguna medicina que podría ser tal vez mejor o que pudiera ser tal vez mejor para mí ya que estaba tomando medicamentos de receta libre por ya una semana en fin lo hice el farmacista acorde a mis necesidades y a mi situación personal pues ya me recomiendo un medicamento y pues he estado tomándolo que me siento realmente no me siento tan grave por decirte ay es de muerte no realmente no es así bueno esto es mi esto es como yo me siento ok no quiero decir que a ti te va a pasar o que a toda la gente le pasa porque desconozco como son los síntomas de cada persona al momento de tener el COVID en mi caso pues yo me siento bien nada más en la congestión al principio como ya lo dije del sábado en adelante tenía una congestión muy fuerte pero desde que cambié el medicamento que ya el farmacista me dio la congestión mejoró tengo escurrimiento nasal dentro de lo normal no nada grave el dolor de cabeza fue una vez la diarrea que es algo que mi doctor me ha llamado bastante preguntando cómo está mi estómago cómo digamos estoy en cuanto a la hidratación eso no lo sé si la tuve o no la tuve porque por lo general yo soy muy fácil de estreñir me estreño muy 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 fácil tengo un estómago muy sensible para eso y desde que estuve ya digamos de vacaciones que fue el día 23 tal vez también por los niveles de estrés que pues bueno no he estado en el ambiente laboral en sí a pesar de que sí he estado trabajando desde casa he ido muy bien al baño entonces no sé si en sí tuve diarrea o tengo diarrea porque bueno ya lo dije me estreño muy fácil y yo aquí diciéndote todos los problemas que tengo en la vida físicamente en fin algo también la fatiga miren esto no puedo decir si sí lo tengo o no lo tengo por esta razón cuando está así de frío como ahorita que hasta cayó ya dos ocasiones nieve que no salgo estoy en pijamas yo me siento muy fatigada señoras y señores así que amigues eso sí no sé si es fatiga porque tengo el COVID o si es fatiga porque pues no he estado lazy todos estos días en casa hasta cierto punto porque como ya lo dije he estado trabajando desde casa y todo pues está digamos pues dentro de lo normal el apetito mi apetito sigue igual puedo oler puedo degustar no no me he visto afectada bastante y en ese en ese sentido ok en cuanto a a la presión arterial y el ritmo cardíaco ese está bien tengo aquí en casa un checador y todos los días monitoreo yo mi mi ritmo cardíaco lo cual ha estado de maravilla me he puesto a hacer yoga y mientras sea hago mis rutinas de yoga que son de 20 a 40 minutos no me he sentido absolutamente nada me siento normal obviamente hay posiciones como en las que la cabeza se compromete y va hacia abajo siento un poco de presión en la área de oídos pero pues es algo muy normal que puede suceder en alguien que está enfermo y tiene pues su gripita o bueno en mi caso pues el COVID que más puedo decir escalofríos los he tenido pero igual no sé si es porque ha estado frío ya lo dije cayó nieve por dos días y esto puede ocasionar que pues yo también tenga frío y que y que me ponga un poquito así con los con los escalofríos pero he estado bien no estoy vacunada quiero decirles y no me vacuné por irresponsabilidad sino por condiciones médicas que no me hacen elegible a la vacuna hasta ahorita y estoy muy agradecida primeramente con Dios el universo y mi cuerpo y hasta conmigo misma porque creo que la manera en que yo decidí vivir desde el momento en que tengo la condición médica que tengo me ha ayudado bastante hasta este punto que es luchar contra el COVID y que mi sistema inmunológico es muy fuerte y digo la manera en que decidí vivir porque bueno tengo una condición médica que no pienso ahorita compartir en este vídeo pero a raíz de esta condición médica yo comencé a comer más natural yo hago ejercicio regularmente aunque no se note tal vez no tengo una figura de envidia pero ejercicio regularmente es lo que sí hago también la meditación siento que ayuda bastante para sobre todo el sistema inmunológico y pues como ya lo sabía y que no soy elegible a esto de la vacuna pues también comencé a cuidarme un poco más o sea él siempre pues ponerme mi máscara estar distanciada de las personas pero como ya lo dije como fue la navidad pues esto no se pudo llevar a cabo que pues bueno hubiera sido lo mejor no bajar la guardia porque pues si no no lo hubiera cachado pero pues bueno ya lo tenemos qué más se puede decir mi recomendación para todos es de que de verdad tomen las cosas en serio si están enfermos no vayan a fiestas no expongan a los demás porque de verdad eso es ser muy egoísta yo lo veo así más que todo pues como ya lo dije yo sí conocí a la persona que me deliberó que me pegó esta enfermedad y pues se me hace algo muy egoísta porque pudo haber sido nuestra última navidad como yo que tengo una condición médica yo tenía muchísimo miedo qué podía pasar conmigo si un día agarraba el COVID ahorita que lo tengo estoy bien no pasa bueno no ha pasado nada y espero y no pase nada pero pudo haber sido la última la última navidad la última fiesta juntos las últimas ocasiones que yo hubiera estado con mi familia y todo porque alguien no y todo porque alguien no fue lo suficientemente capaz de entender la gravedad del asunto y qué tan comprometedor es una situación de salud muchísimas gracias por su tiempo si les gusta este maquillaje por aquí se los voy a compartir en mi canal de YouTube y otra vez no bajen la guardia tómenlo en serio si tú crees o no crees en esta enfermedad mira respeta a los demás respeta los límites y total algún día volveremos a estar en donde estuvimos y si no pues déjate ya de tonterías o sea pues ya llevamos casi tres años así no tiene sentido esta es nuestra nueva realidad así que acéptalo adáptalo y que Dios te cuide y te bendiga mua mua y que Dios te cuide Gracias por ver el video